¿Cómo eran? ¿Cómo? ¿Tus padres cómo eran? Mi papá... ¿Viven tus padres? Sí, sí, viven. Mi papá, bueno, es parte de lo que uno llamaría el sueño americano. Es una persona que arrancó... Pero te llevabas bien con tu padre. Tuve una relación complicada. Eso lo leí. Pero bueno, nada, digo, también hay que saber superar las situaciones. Pero él, por ejemplo, es alguien que arrancó manejando un colectivo y terminó teniendo seis empresas de colectivo. Éramos... Es decir, alguien que, digamos, cada vez que llegaba a fin de año, él trabajaba para poder llevarse la... ¿Argentino o inmigrantes? No, argentino, argentino. Pero hijo de italiano. Ah. Y mi mamá, digamos, lo que hacía era lo acompañaba. Entonces, una familia que se... ¿Ese pelo es tuyo? Sí, mire. Te lo pregunto esto. Sí, sí, pero no importa. Igual, digo, eso es que dicen... Pero es cierto que te lavas y dejas que el viento te seque el pelo. Y con vigor del espontáneo puro. No creo. Ese jopo por el costado no es espontáneo. No, no, no. Lo que pasa es que lo tengo que sacar de la cara. Ahí, mi ley, hay horas de preproducción. Créeme que no.